Este hombre rico y soltero está buscando a quien tiene que casarse Es el ser Hola que tal, mi nombre es Kofi y se lo voy a ver todo el día de hoy les traigo la reseña de Ongulli y este oficio de la escritora J. Gustin Este libro es uno de los clásicos que he leído este mes Teremos la reseña El libro se basa en la época de finales del siglo XVIII y XIX Este libro fue publicado el 18 de enero de 1813 Se basa en una familia llamada los Bennys, donde tiene a cinco hijas De estas cinco hijas, el señor de su madre es Bella casada toda con un hombre millonario o un hombre rico Pero de esas hijas en la ciudad llega otra familia, un hombre rico y soltero llamado El señor Winsley El señor Winsley llega junto a su amigo, el señor Darcy Que al llegar la familia de los Bennys comenzó a empezar a emocionarse Y a decir a sus hijas de que llegó a volver rico, soltero y joven al lado, a la ciudad, al pueblo Ahí está la historia, tenemos a Elizabeth Lisi Que conoce al señor Darcy Y comienza a verlo y anotarlo y estudiarlo Y comienza a ser perjuiciosa con el señor Darcy Ya que él muestra un carácter demasiado orgulloso Y después que conversación con la persona conocida y un poco así como que... Ahora describiremos a cada personaje La señora Bennys, la señora Bennys es algo así como que... Que es dichosa, maleducada Y como ya le expliqué, el sueño de ella ver todo su silla casada Y con tanta desesperación, trata de hacerlo Ya que es muy... Elizabeth se lleva mucho por la plata Ella, cuando no le da lo que quiere, no sé si es un ataque nervioso Tenemos al señor Bennys, el señor Bennys es algo así como que más calmado, honesto Que incluso le dice a sus hijas de que son unas tontas, unas bobas Bueno, a Elizabeth ya que ella sí le pone como que la más seria, según para él Y él le toma menos importancia a los apuros y al desorden Y todo lo que piensa la mamá La señora Bennys, la mamá de las hijas Elizabeth Elizabeth es una muchacha de 20... Como aproximadamente 20 años, le escribe el libro Es la segunda mayor de las hijas De las hermanas Y es algo prejuiciosa Se hace llevar por la primera imagen de lo que ve de la persona El señor Darcy, señor Darcy, algo orgulloso, callado Y un poco comunicado con las personas que no conoce De las hijas tenemos a la mamá John, Jane Jane Bennet Ella es la más callada, la más tímida y dulce Y en el libro descubre como la más hermosa de las hermanas Ella tiene 23 años Ella tiene 15 años Ella tiene 15 años Al iniciar la historia tiene 15 años Ella es la más gorrinchosa y la más desagradada de todas Y la más... Ella trata de que cuando tiene algo Trata de que sus hermanas la envidien Es demasiado así como que maldita 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 Ella en la historia del libro Tanta que vuelve pata para arriba a la familia Con una locada decisión que ella toma Tenemos a Mary Una de las hermanas La más intelectual La más seria Incluso la persona como la más amargada En el libro la escriben como la... La menor... Bella de todas las hermanas Tenemos a Katherine A Kitty Ella es la que le sigue a la menor Ella es la que le sigue igualmente Los juegos, los caprichos y todo de la hermana Imitándola en todo Esta historia es como una parodia De lo... Una... Una sátira De lo que sería... De lo que sería... Eh... La familia que en ese tiempo Organizaba fiesta Donde solamente se veía Con Jesús que hace De esta sociedad Donde... En todo... Siempre había un baile Y eso Para conocer a esta familia Donde las mujeres O las chicas Se morían por Casarse con un millonario O oficial de la policía El famoso Casangarroja Como le llamaba en la historia Y ya usted Lutará totalmente A la época de... De eso Eh... Una cosa de este libro Es que los pensamientos Las conversaciones Las cartas Son mucho... Muchísimas largas... Eh... Muchísima... Es un poquito largo Pero... A la vez que muy detallada Por eso que tiene muchísimas páginas Estos... Este libro Es muy bonito clásico Para iniciar lo que sería La lectura clásico De romance Un famosísimo romance Y esta escritora Eh... Me pidió Me gustó A pesar de que Tarde dos semanas Leyenlo Pero... Me fui metiendo en la historia Poco a poco Incluso... Quiero volver a leer otro libro De esta famosa escritora Del siglo XIX Ahora... Quiero opinar sobre la serie Y la película Eh... La serie... Me gustó más Estuvo más estallado Los personajes Es muy serio O sea... Un... Particularmente serio Y más apegado A lo que sería la época Con todo lo que sería Contraba completamente A lo que sería la historia del libro Y la película Es como que Para su vida Como que para las personas Que lo leyeron La historia Aunque... Voto por la serie El que no ha leído El que leyó El libro Sabe que la serie Tiene todo el gusto Del libro Tiene toda la parte del libro Y lo explicas bien Esta serie Es la... Fue sacada en 1994 Si no me equivoco Por la BBC Eh... Son buenos actores Incluso... Son buenos actores Y una... Super serie A mi me gustó Tiene ese capítulo La leí... Leí el libro Y justamente Donde quedaba Gracias a Dios No me spoilear Hacer esta locura Donde quedaba De ver la serie Donde quedaba De haber leído Así mismo quedaba La serie O sea que fue ese capítulo De la serie Que así fue como lo leía Y me gustó Porque así más me conectaba A lo que sería la historia Así que yo voto Por la serie Si viene la película Está bonita Aunque el final De la serie Me gustó más Me explicó un poquito Le dio un toque Más especial A lo que no estaba Del libro Pero me gustó Aunque la película Final Es como que Es fácil Se acabó Eh... Me gustaría que En los comentarios Me dijera Qué opinaron Si leyeron este libro Qué opinaron Si vieron la serie O vieron la película Cuál de los dos Le gustaría más O cuál de los dos Se queda Eh... Espero que les haya gustado Esta reseña Si es la primera vez Que vi video Suscríbanse Y... Si les gustó mi video Le mandito arriba Y me gustaría Conversar con ustedes En los comentarios Y nos vemos En una próxima reseña ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!